Y a todo esto que dice el muñeco Gallardo, querido Nico Edistacio. Sigue preocupado, no le gusta que Arsenal llegue con facilidad. Le pide un poquito más de sacrificio a sus jugadores. Escoco, Zuccolini, presionaba el anish. Mallada, Quintero, Mallada. Llegamos a los 21 minutos. Sale del área Escoco, la pide Palacios. Va Palacios, Palacios, Mora, Palacios, hágalo, Palacios. ¡Gol! ¡Gol! De River, de River, de River. De este pie que juega una maravilla. Impresionante lo que juega Palacios, señores. Está encendido, está en racha. 21 minutos, gana River, gana el millonario. Lo hizo Palacios, gana River, 1-0. Faltó que Arsenal se anima, lo cree posible, para adelantarse un poco. Y que River vaya al ataque. Girando Escoco, saliendo del ruido. Para poner la pelota a Palacios. La devolución, con Mora. Una jugada de dos toques. Toque. Va a buscar. Y la definición por debajo del cuerpo del arquero de River. Maxi Velasco, que ahora ataja para Arsenal. Y el 1-0 para River, cuando se le empezaba a complicar al equipo de Gallardo.